Música Si me llevas a los rindos, lloraré, lloraré Si tú sabes que bien, ya me voy a decir yo Que para mí solamente un poquito Y los ancillos verdaderos de amor Y el sujeto es un panarillo Y el sujeto es un panarillo Yo lloraré Si tú no te vas conmigo Yo lloraré Si me llevas al olvido Y yo saludo a mi compañero de Dorado Que me lo pasé muy bien Con el panarillo Y arriba el guisachalio Y yo saludo a mi compañero 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 Si me llevas al olvido, lloraré, lloraré Si me llevas al olvido, lloraré Que para ti soname, mi amorcito lindo Yo lloraré Si no, no te vas conmigo Yo lloraré Si me lloras con el olvido Y un saludo a mi dragón A mi copa Lúcio Macario Y un saludo a Pechukes 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 ¿Cómo quieres que te diga que en mi corazón nada más es tuyo? Si todo es mi es de sueño que estoy contigo, nada más contigo Nunca estaré de amarte, eso no lo dudes, amorcito mío Y quien te lo sepa, porque hay otro que te necesita Y ese es el sueño Nunca estaré de amor, si yo no llego El amor de un beso Aquí está mi corazón, a ti te lo engregó Buenas abrazos de 24 kilates de oro, Juan Mara, que le estamos presentando En esta bonita tarde o noche por acá saludando a toda la gente anfitriona de Tacupa, Michoacán A los grandes amigos que están diciendo saludita, compadre La vi salir de su casa, iba con rojo al altar Yo quise que me mirara y hasta fui a saludar Y muchos se sorprendieron porque la vieron llorar Sé que se arrepentirá porque me quiere y la quiero Uno de la sociedad me la quitó por dinero Pero no podrá comprar su amor porque yo lo tengo Y un saludo y copa a la hormiga Y arriba el pintado ya Como una flor de limón Pero en su pecho llevaba la pena de su traición Ella vestida de blanco y de negro Su corazón Se que jamás volverá Pero no me importaba Pero no me importa nada Y ya llegó Ya está aquí Mi copia sí que era Sí, fue Un día le dejó de lo mejor Pero esta historia pasaba Y si con otro se fue Se fue por interesada No tiró de la iglesia Un día para el manuelito Con el cobrillo No Como una flor de limón Saludos a Manuelito Cortés Pero en su pecho Llevaba la pena de su traición Ella vestida de blanco Y le le quedó su corazón Llevaba la pena de su traición Llevaba la pena de su traición